bueno qué tal amigos saludamos a todos por acá estamos recibiendo por acá un paquete porque estas cosas hay que guardarlas y algún momento contarlas vamos a recibir un paquete de un amigo revisionado que hemos compartido muchas horas de radio como yo conozco la pasión de él por las cosas de radio bueno él también conoce la pasión por mí de mí de las cosas que me gustan de la radio bueno y ha recibido por acá un paquete lo vamos a abrir con mucho cuidado porque bueno es una cosa que viene digamos que no sé si siempre estamos pero si viene en los años que me quedan de vida saludable gracias a dios que sea por muchos años más de mucha radio y mucha bicicleta mucho monta más y también bueno no sé si es para entusiasmarme o para que yo me quede con él por las dudas yo voy abriendo miren lo que me ha enviado acá viene el micrófono es un equipo de radio es un equipo de radio o sea un poquito de volumen acá porque acá estamos en la estación de sx 1s y que ustedes ya conocen telegrafista seguimos sacando cosas seguimos sacando cosas muy interesantes por acá y qué bueno que está ahora vamos a abrir vamos a abrir ahora pero miren lo que ha llegado es algo que no no puedes creer es algo tan pequeñito que queremos poder usarlo y también bueno disfrutarlo y que sea bien no porque nosotros somos este en cuanto a las condiciones que de gustavo bastante menos no pero no nos revolvemos y nos gusta mucho y eso la pasión le ponemos a lo que hacemos a diario en esto la comunicación voy a abrir lo principal bien lo que es esto me enseñaron lo que es esto es como para entusiasmarse y ya quedarse con olvidarse del teléfono de gustavo y olvidar de la dirección primera vez que tenemos en nuestras manos lo que vemos a veces en las páginas lo que vemos en los portales lo que vemos en aliexpress en el país en todo su lugar es algo maravilloso después vamos a intentar conectarlo pero por ahora vamos a dejarlo así para mostrárselo nomás porque lo vamos a consultar gustavo porque la verdad que está muy bueno es un qrp divino que no sé no sé qué marca pero no interesa no interesa sabemos que es de la última moda hf qrp sdr transsaver dice por acá bueno va a partir por ahora por un tiempo y todo estará acá en la estación y me mandó el soporte cito muy lindo también y bueno él viene con el micrófono la fuente del micrófono si yo le agradezco mucho porque cuando algún momento quizás en el medio del campo tengo que hablar con alguien no pero él sabe que a mí me gusta esto otro que viene acá a ver a ver a ver que lo construyó él ahí ya empezamos bien cuando me dice que esto lo construyó él es para donde abre esto que tendría que ser acá a los ellos no ha gustado me mataste no lo puedo abrir en cámara esto si está sellado que vergüenza yo pensé que era una bolsita moderna de multi loco no es a ver si acá está bueno esto lo construyó él y lo felicito porque yo también soy fanático de las construcciones caseras y este manipulador mire lo que es esto mire está espectacular punto punto raje punto raje la vida de la vida de la vida de la cco de cx 1 cm corp y es un manipulador de cx 2 am la virtual digamos que uruguay bueno vamos a probarlo después de conectar acá bueno ahhh va a estar las estaciones en próximamente no se encontrarán por algún lugar de alguna campiña con la antena en fed que anda muy bien la estoy probando acá en casa hace un tiempito ya largo la tengo conectada ahí en el fondo y anda muy bien en todas las bandas que se pueda operar desde la campaña así que vamos a ver con esta pequeña maravilla que podemos lograr va a ser un gusto disfrutarlo acá está la fuente también para cargarlo bueno cuando se gaste la batería pero por el peso que tiene estoy seguro que esa batería va a durar muchísimo tiempo hasta pronto x1 si fanáticos del morse que tengan buenos días muy buenas jornadas de telegrafía hasta que la vida no se encuentre chau vamos a hacer lo podemos hacer por acá acá tenemos toda la estación instalada a ver gracias equidosa m un abrazo hasta pronto acción Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Escucho espectacular. No puedo creer. ¿Cuánto quedaba? ¿Cinco vatios en Fone? Ah, no recuerdo bien. Te voy a mirar ahí la información que me mandaste. Bueno, acá estamos disfrutando del QRP en Fone. Acá estoy grabando, por supuesto, para que queden las pruebas. ¿Viste? Hoy en día. ¿Te acuerdas? Allá por el 80 no teníamos... Hay un grabador de cinta y de esos viejos. Había de casete. Ah, ahora hay tanta cosa linda. Estoy grabando acá el contacto. Bueno, a ver, a ver, a ver cómo llega, cómo llega. Yo te voy a grabar acá el audio para que veas cómo escucho yo por acá, porque puse el parlante exterior y suena muy bien. Bueno, CQ2AM en Fone y CX1SI. Ya dijiste todo, hemos hecho tanta cosa. ¿Te acuerdas para comenzar la semana en la Isla San Gabriel? Era cuando el temporal aquel que no dejó nada de carpa. ¿Te acuerdas? Dormimos el primer día al aire libre. CQ2AM, cambio, CX1SI. ¿Te estoy por mandar más información? Bueno, después te lo voy a mandar porque ahora no lo encuentro acá el tanto archivo que hay. Espero que me estés escuchando bien, supongo que sí. No sé cómo estás de ruido ahí, si estás con la ENFED y cómo están los atenuadores. Cualquier cosa seguimos analizando el menú por WhatsApp, porque así te familiarizas mejor, ¿ok? CX1SI, R-Italia, si tienes un salto online. No, no, te escucho bárbaro, yo no tengo problema, no sé si yo llegué por ahí, estuve modulando, estoy mirando. Estoy bien fuera, ahí veo transmisión acá. Sí, sí, yo te escucho bárbaro por acá, estoy grabando todo. Dale tranquilo, habla nomás que te escucho espectacular y estoy con la antena ENFED, por supuesto. La compañera del QRP, adelante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡En Corre Pepe y intenta otro comunicadito más! ¡Apunte por ahí! ¡Guardé! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!